Hola mis amores, buenos días, como se encuentran ustedes en el día de hoy, buenos días mis amores, espero que su día esté lleno de cosas lindas, a cualquier momento que estén mirando este video, si lo están mirando de noche, a cualquier momento, le mando muchas, pero muchas bendiciones, y nosotros estamos aquí en el carro, porque vamos para la actividad de Boy Scout, no creo que le vaya a grabar mucho ahí, porque ustedes saben que hay otros niños, y hay que pedir permiso para mostrar la cara, y todas esas cosas, y a mí la verdad, no me gusta eso, no sé, como que, entiendes, aquí está hermoso señores, yo le voy a poner la cámara a ustedes, para que vean que bonito es, Jesús, de los buenos días, Adel, de los buenos días, no, pero no te están oyendo, diga buenos días, Abelito, Abelito, di buenos días, que te invito a que te quedes, y así vamos a empezar este fin de semana, y vamos a empezar este video, Y bien, mis amores, llegamos, vamos a ver qué tal, vamos a ver en qué posición gana Abel, si no ganas, no importa, ok, Abel, si gana, ok, y si no ganas, también, ¿verdad Abel? Ok, no te quiero ver llorando, ni nada, you need to be happy for your friends too, ok, porque ustedes saben, no sé si ya les dije que es una competencia, entonces, ustedes saben que los muchachos son muchachos, se ponen tristes cuando pierden. ¡Suscríbete al canal! Ya les mostré los carritos que están antes, vamos a ver, vamos a ver, pero oye, ya todo el mundo está aquí, ya se están preparando, no les muestro mucho por no mostrar la cara de los niños, pero sí, vamos a ver qué pasa, ya los niños están sentados. Se terminó el evento, entonces ahora vamos a ir corriendo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para lo que tienen tiempo siguiéndome, es como un bo, pero de carne, arroz, riquísimo, a mí me fascina, una comida bien típica, rápida japonesa. Guau, pero por aquí las casas así están lindas, déjenme les muestro, miren. Ay, la claridad, ok. Miren qué bonitas son esas casas, muy pero muy modernas. Ay, ¿por qué no se está enfocando ustedes? Sí, sí, son casas muy, esa es una casa tradicional japonesa, la ven el techo, aquí, pero también hay casas bien, pero bien modernas por aquí, con estilos así como americanos. Uy, miren una tienda de segunda mano, señor. Con lo que me gusta de mí, son tiendas japonesas de segunda mano. Y llegamos al Tsukiya. A ver, ¿tú estás listo para comer? A ver, viene peleando con Adel. Pero sí, señorita, ahí está mi Tsukiya. Yo sé que yo lo he grabado a ustedes más de mil veces ahí, pero imagínense. Es una de las comidas rápidas japonesas que a mí más me gusta. Esto lo venden nada más después de las cinco, ¿no? Vale, esto es porque está aquí el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí tengo mi mochila de donde me llevo todas mis cosas de mi cámara las memorias todas las cosas ahí están ustedes saben que agrava que vamos también a disfrutar claro esa mochilita a mí me fascinó uno de los de los gembo que tengo aquí me está haciendo me está haciendo marca pero si esa mochilita me la regaló jesús para mi cumpleaños y el material es buenísimo señores me fascinó entonces aquí tengo perdón no sé qué lo que tiene el teléfono no estoy tratando de doblar la ropa merece suave vinilo tiro así pero sí porque llevamos una maleta tan grande señor porque imagínense somos cuatro gente están bueno tres esta es la de jesús lleva su ropa y aquí va la de los muchachos la mía los zapatos bueno todo lo que se va a usar el bulto de bueno yo le llamo el bulto del toile porque hay que ponemos todas las cosas higiénicas y entonces saben lo que yo estoy haciendo déjenme le muestro compre está esta suera y estoy pensando con el clic y bueno ponerle aquí algo para decir en diferenciar a la de otra porque son dos horas que tengo de esta señora a mí me fascina este ojo así con con ese estilo con el oversize suera y leggings a mí me fascina soy yo lo que estoy pensando es hacer eso voy a buscar un es billy y me voy a hacer un logo y se lo voy a poner aquí al frente y con una legging vamos 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 ahí están los muchachos señor miren qué bonito se ve afuera las luces verdad que está bien bonito bueno pero nada aquí yo tengo hablo bajito porque ya eso se acostó señores eso se acuerda con la gallina pero si miren aquí yo tengo está en mi cajita como comparte de mí de mi vainos yo tengo por aquí otra una caja con diferentes colores con 60 diferentes colores diferentes 60 diferentes colores con bastante diferentes colores y trae 60 piezas pero si miren como lo que voy a hacer así como el logo de youtube voy a utilizar el blanco y el rojo y se ve youtube blogger pero esto va a cerrar que está aquí pero no sé si hacer los señores porque después yo sé que no me voy a querer poner esas horas para andar en la calle aquí claro no no sé lo hago o no lo hago tú verás mañana jesús se va a estar flotando las redes cuando yo hago cosas así nada más me dice está en mi mujer sin venta y me dice si eso te hace feliz entonces qué le vamos a hacer pero me entonces lo voy a hacer también voy a hacer también sus rojitos ven aquí vaya rojo estoy despierta señor a pesar de que ustedes ven que nosotros salimos mucho le voy a contar este secretico o no se cree a pesar de que ustedes ven que yo viaja o que salimos a mí me da mucha ansiedad cuando se trata así de estar alrededor de personas nuevas de un lugar nuevo o de no nuevo a mí me da con cualquier momento a mí me da mucha ansiedad y por eso es que no puedo dormir nada más de pensar que voy a dormir en una cama que no es mi cama que voy a durar tantas horas manejando en un carro que voy a estar en una ciudad extraña eso me da mucha ansiedad mucha ansiedad pero vamos a seguir en esto así que ya sabes te invito a que te quedes para que disfrutes con nosotros las vacaciones de primavera bye bye